¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Yo de nuevo por aquí a darles muchos minutos de entretenimiento. Vamos a dejar los problemas a un ladito y vamos a prestar mucha atención a este top 3. Número 3 Si bien sabemos que Kim Kardashian se ocupa de estar siempre perfecta y a la altura, pero su hermana Kourtney prefiere mantener una cabellera tan radiante que ninguna de las otras puede igualar. Miren nada más qué cabello. Pero lo importante de todos mis chicas es que les traigo el secreto calientito recién salido del horno para mantener un cabello largo, brillante y sedoso sin tener que gastar mucho dinero en tratamientos capilares. Resulta que esta chica utiliza nada más y nada menos que vinagre de manzana, ¿sí? Eso que todos tenemos en la casa. Aunque sea de medio litro, además de usarlo como champú, también lo bebe dos veces al día. Eso sí, diluido en agua en ambos procedimientos para evitar un mal sabor de boca y que el cuero cabelludo se irrite y reseque. Así que ahí lo tienen. Vamos a copiarle y colocarnos este tratamiento. ¿Qué dice? Y las que dejaron un poco la imaginación fueron estas preciosas. Miren nada más. Luego de que en noviembre pasado Lucy Vives, hija mayor del cantante Carlos Vives, apareciera dándose tremendo beso con Lauren Jauregui, esta parejita vuelve a generar polémica por unas candentes fotos a través de Instagram. Se trata de una sesión fotográfica donde ambas chicas lucen atuendos bastante sexys. Jauregui porta un conjunto transparente que cubre solo lo necesario, mientras que Lucy usa un outfit normal. Pero bueno, lo que más llamó la atención fueron las poses en que aparece la pareja de manera muy cariñosa y cercana. Cabe resaltar mis amores que ninguna de las dos ha confirmado el romance, pero sus fotos dicen más que mil palabras. Pero ¿qué tiene de malo si se ven bellísimas? Y la que volvió a generar comentarios fue la bellísima Vanessa Hoppenkote, por su delgado aspecto. La conductora compartió unas fotografías en las que luce muy flaca, aunque sigue siendo hermosa esta mujer, para mí. Algunos dicen que ya se le pasó la mano con la dieta. Recordemos que la conductora suele compartir videos de sus rutinas de ejercicios, así como tips de alimentación. A ver mis chicos, ¿cómo la ven ustedes? Terminamos así por el día de hoy, de nueva cuenta, muy agradecida. No me canso de gratificar todo el apoyo que me han brindado. En serio, gracias. Les dejo nuestras redes sociales, suscríbanse para que vean todos los videítos anteriores de esta sección y muchísimos más. Mi Instagram también por acá, para compartirles por allí un huequito de mi vida diaria. Recuerden mis amores, vivan simples, sueñen en grande, den las gracias, den amor, pero por sobre todo ríanse mucho. De eso se trata la vida. Besotes gigantescos. Yo los veo en la próxima. ¡Feliz día! Resulta que esta chica utiliza nada más y nada menos que vinagre de manzana, ¿sí? Eso que todos tenemos... No, 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 no. ¡Va!